No olvides visitar Big Bad Toy Store, donde podrás encontrar las figuras que tú coleccionas. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Kickback de la línea Fall Force Cybertron de Transformers Generations. Y pues aquí lo tenemos señores, en unos muy bonitos colores morados, muy característicos de los Insecticons de la primera generación. Y pues hasta la fecha siguen sacando las figuras con estos colores que son simplemente una delicia para los amantes de la G1. Es un pues saltamontes, quiero pensar que sigue conservando esa misma estética. Y pues en unos, en un diseño bastante Cybertroniano. Tiene algunas, en general, en sí la figura no es muy espectacular en modo robot. La verdad es que tiene algunos fallos que dejan un poco sueltas algunas piezas. Ahí podemos ver algunos detalles, vamos a hacer un acercamiento. Ahí vemos la cara del insecto, bastante buena. Bueno, le faltaron tal vez algunos ojos, pero creo que está bien. Las alas características de Kickback, esta vez traslúcidas. Ahí se alcanza a ver un poquito. Trae unos colores acá. Algo que me gustó fue la aplicación de esta pintura. Es dorada, no es amarilla. Y es algo que hay que agradecer, que de repente se tomen la molestia de pintarlos con algunas aplicaciones que realzan la figura. Vamos a proceder con la transformada. La transformation, pay attention. Tiene su grado de dificultad, sobre todo en las partes de las piernas. Bueno, así vamos a dejarla como está. Y vamos a compararla en tamaño con quien está bien. A ver, aquí tenemos por aquí en modo vehículo. Un poquito polvoso. Ahí ponemos a Hot Shot para que se dé una clara idea del tamaño. Ahí lo vemos. Así queda mejor. Y vemos que es bastante grandecito. Ok, vamos a proceder con la transformada. Lo primero que vamos a hacer es subir estos de aquí. Estos los vamos a girar hacia acá y contraer. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. ¿Por qué siempre hacemos lo mismo del otro lado? Alguien le da risa que diga yo esto. Y a mí me da risa decirlo cada vez que lo digo. Bueno. Esto lo dejamos en las de acá. Así. Esto lo separamos. Esto es algo que no me gustó para nada. Estas piezas de aquí cierran y se separan por sí solas. No aseguran absolutamente nada. Este es uno de los fallos de la figura. Al igual que las piernas, bueno, las patas del saltamontes. No aseguran al cuerpo de la figura por lo que queda de repente esto así separado, ¿no? Bueno. Vamos a seguir con la transformada. De aquí vamos a mover esto a las de acá. Aquí tiene un truco que tal vez no pueda explicar bien. Pero la pierna aquí tiene un ángulo que no muestra el manual a detalle como doblar las piernas. Pero cuando viene en modo robot viene así. Y según el manual hay que hacer esto. Hay que doblar esta pieza un poco en este ángulo para que pueda embonar bien aquí adentro. Y puedan las patas estas bajar. Porque tiene forma y debe entrar de una manera determinada. Entonces esta pieza, como pueden ver, dobla de esta manera. Así. Ya después vamos a girar las piernas estas. Mientras hacemos eso. Ya, olvidé esto. Tenemos que quitar las alas de aquí. Ya se botó una sola. Y antes de hacer otra cosa. Todo esto lo vamos a girar. Así. Separando esto claro. Estoy medio torpe con la transformación. Esto lo vamos a llevar hasta acá. Separamos esto aquí así. Vamos a dejarlo aquí. Ya no tiene forma, ¿no? Por ningún lado. Ahora vamos a cerrar lo que va a formar la parte baja del abdomen del robot. Vamos a de una vez doblar las piernas hacia abajo. Y estas vamos a girarlas hacia el otro lado. Ya que el frente del robot está aquí. Entonces toda esta pieza que formaba la parte del lomo del insecto. Ahora va a formar lo que es el pecho o el abdomen del insecto. Las piernas se embonan aquí. No tienen manera de embonar. Pero tiene unos postes aquí que fijan con esta pieza y ya no se separan. Vamos a girar los brazos de esta manera. El pecho pues venía así de fábrica. Pero hasta donde yo sé, el pecho va hacia arriba. Al igual que las sombreras. Vamos a girar el brazo. Deslizamos estas piernas. Piernas. Piezas que van sobre el antebrazo. Vamos a acomodar aquí atrás. Estas patas que van aquí. Y por último vamos a girar la cabeza hacia adelante. Y sin querer, por la misma transformación, las antenas quedaron. Se supone que quedan así al momento de transformar. Y al final las posicionamos hacia arriba. Son de plástico suavecito. Y esto es porque están muy delgadas. Así que esto es conveniente para que no se nos vayan a romper. Bueno, ahí la tenemos. Déjenme acomodarlo. Kickback. Y vemos que es una figura muy bonita. La cara, la cara está bien. Hasta ahí solamente. Como amante de la G1 me gustan más las caras tipo, no sé, Ironhide. No sé ustedes. Vamos a hacerle un acercamiento a este cuate. Enfoca. Ahí está enfocado. ¿Cómo lo ven? Simpático, ¿no? Con sus antenitas de vinil. Habrá quienes entiendan eso de las antenitas de vinil. Es una referencia a un programa mexicano de comedia muy viejo. Del cual ya no me río. Ahí lo vemos. Muy bonita la figura. No tanto. Esta cámara está medio torpe para los unos. No responde rápido. Lo que son las alas que son, como ya les había dicho, semi-transparentes. Las puede empuñar como si fueran espadas. Ahí está. No, si cada vez me voy haciendo más diestro en el manejo de las poses para las figuras. Cuenta con un arma que está bastante grande. Y en realidad todo el volumen de las figuras y más. El arma se me hace que es mucho plástico. Yo creo que por eso estas figuras son más caras que las Prime. Aparte de ser más complejas que las Prime. Pues tienen más material. Este es un arma a presión y me gusta bastante. Porque dispara. Ya me hizo quedar mal. Iba a decir que dispara bastante fuerte. Pero ahora ni siquiera le llega a la cara. Bueno, a lo mejor es porque ya se quedó un poquito vencido el plástico. Pero hace rato... Bueno, ahí lo vamos a dejar. Trae un... Como ya vieron, trae un disco que también tiene acá formas robóticas. Parece un salvavidas. Bueno. Ahí la vemos. Trae aquí su poste para ser empuñado en su mano. Y no te caigas, armita. Ahí está. Y algo que me agradó bastante es que estas... Estos aditamentos se pueden poner... En unos postes que están... En unos postes... En unos orificios que están aquí. Para que sea como un arco. Y pues se ve bastante... Amenazante, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es amenazante? Claro. ¿A poco si los... Si se encuentran en la calle alguien amenazándolos con un arma de estas no va... No va a huir. Yo sí. Bueno, ahí está. Este... Como ven, les resulta un poquito pesada. Ahí más o menos. Y pues está... Está agradable. Estos mismos... Me di cuenta que tiene otros aquí atrás. Que también se puede poner aquí atrás. Lo cual no... No... Reduciría en ningún... De ninguna manera el peso. Pero bueno. Articulaciones. Los brazos los puede girar completamente. Los puede levantar. El antebrazo también lo puede girar. Trae un ball joint. Trae un ball joint también en el hombro. Las manos también las puede girar. Un poco. Hasta donde los dedos nos alcance. Por la pieza esta que está aquí arriba. Y algo que me agradó bastante. Es el detalle de las manos. Casi, casi... Se parecen a mis dedos. Así de delgados. Se ven muy bien. Ahí. ¿Dónde están? Se me perdieron los dedos. Se ven muy bien los dedos. De la manopla. Bueno. El light piping. No sé por qué rayos les pintan los ojos. Si les van a poner light piping. Si se dan cuenta acá atrás. Ahí se ve. Toda la parte de atrás es traslúcida. Y no refleja nada en los... En el visor aquí. El light piping mugroso. Comparación de tamaño. Ya para ir terminando con esta revisión. Ahí tenemos a Starscream. The Fall of Cybertron. 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 Y a Blaster. A Blaster. Blaster. Ahí está. Bastante bueno, ¿no? Ok. Bueno, pues. Recomendárselos. Sí, se los recomiendo. Si son unos completistas. Apasionados. Por tener las figuras. Todas las figuras de una sola línea. A mí me gusta bastante. ¿Por qué? Porque soy un amante de los insecticons. Además de que el color morado es mi favorito. Y me faltaron las articulaciones de acá abajo. Que son bastante buenas, ¿eh? Ahí la pueden ver. Bastante, bastante buenas. La cabeza puede girarla. Ya vimos 360 grados. Y acá atrás las... Estas como tenazas. Que no abren ni cierran de aquí. Solo tienen esta articulación que estamos viendo. Funcionan. Las podemos echar para atrás también. Ok. Bueno. Es todo por el momento, señores. Gracias. Este fue Trooper. Y este fue Kickback. De la línea Fall of Cybertron. De Transformers Generations. Consíganselo. Va a ser una muy bonita adición. A su línea Generations. Que tienen ahí en sus repisas. O grabadas en... O grabadas en... O encajadas en algunas de esas cajotas de cartón. Que a veces nunca abrimos. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Bye. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!